Fue en 1947 cuando la pintora jalisciense María Izquierdo realizó la obra Sueño y Presentimiento, una pieza que se hizo después de un periodo muy turbulento en su vida personal y profesional y que formó parte de distintas colecciones. La coordinadora curatorial del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, Brenda Caro Cocotle, platicó. Y bueno, es una obra que ella presenta en el 47 en una exposición que se realiza, una exposición de sus trabajos en una casa en la calle de Kepler, que es como una especie de pequeña galería alternativa que funciona en ese momento y ahí presenta esta obra junto con otras más en su momento. Es una exposición que además ella realiza después de un periodo muy turbulento derivado de la cancelación del proyecto del mural para el Palacio del Ayuntamiento y bueno, es una exposición además que realiza previo a que ella sufra una hemiplegia que la ven posibilitar pintar durante un largo tiempo. Una obra que llega al Museo Cabañas como parte de la celebración de los 100 años del muralismo mexicano para dar a conocer no solo el talento que la artista tenía, sino para hablar también de la complejidad de una época en la que a palabras de María Izquierdo era un delito ser mujer y tener talento. Evidentemente es un autorretrato de María, es un paisaje bastante fuerte, María se representa a sí misma sosteniendo su cabeza decapitada, hay una barcaza con una cruz, hay una representación o hay fuertes alusiones a la muerte. Lo interesante de la obra es precisamente este juego a caballo entre lo público y lo privado y el tiempo en el cual se realiza la obra, insisto. La obra se nutre con material perteneciente al archivo del artista, reproducciones facsimilares contemporáneas de documentos y fotografías. Por otro lado, los documentos ponen un poco más de luz o enfatizan un poco más a la parte pública de María, tanto su parte pública como artista, su participación y lucha en distintas redes de colaboración e intercambio para generar mejores condiciones para las mujeres artistas y para las mujeres en general. La muestra estará disponible hasta el 19 de febrero y se podrá disfrutar de martes a domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Con imágenes de Miguel Navarro, Karina Lomelí. Subtitulado por créer such grandes